Amame como eres, dame tu corazón No quiero que me niegues, yo soy tu creador Amame como eres, dame tu corazón Lo único que me hiere, es que tu dudes de mi Si esperas ser un ángel para poder amarme Nunca lo alcanzarás Aun cuando cayeras a menudo en las faltas Que no quieres cometer Amame como eres, como eres, como eres Amame como eres, como eres Amame como eres, amame Quiero con el tiempo Transformar tu debilidad Y ver crecer Tu amor por mí Quisiera oír cantar A tu corazón Diciéndome Señor Yo te amo No necesito tus talentos No busco tu virtud Yo te he creado solo para el amor Serás mi servidor Amame como eres, como eres, como eres Amame como eres, amame Amame como eres, amame Amame como eres, amame como eres